Háblame, dime algo Cuéntame, lo que está pasando Inútil que, tú te estés ahogando En un mar de lágrimas ya para el llanto No me llores, no, no, no No me llores, no, no No me llores, ay no me llores No me llores, no, no No me llores, no, no No me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Metiéndole pasito a pasito Cada día en las mañanas Sé más fuerte al despertar Que no me llores más ni un poquito Que no vale la pena, repito Que en la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el llanto Que no hay pa' nada Hay un mañana Que está esperando Caminando Se va a olvidar Todo lo malo Se va a quedar No me llores, no, no No me llores, no, no No me llores, ay no me llores Ven conmigo que te quiero enseñar Un mundo nuevo se abre siempre al despertar Cada uno de nosotros es especial Nadie diga que no lo puedes lograr No me llores, no, no No me llores, no, no No me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Metiéndole pasito a pasito Cada día en las mañanas Sé más fuerte al despertar Que no me llores más ni un poquito Que no vale la pena, repito Que la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el llanto Que no hay pa' nada Que no hay pa' nada Que no hay pa' nada Hay un mañana Sí Que está esperando Que está esperando por ti Caminando Caminando, caminando Se va a olvidar Que no hay pa' nada Todo lo malo Se va a quedar No me llores No me llores No me llores No me llores Ay no me llores 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 Ay no me llores ¡Gracias!